Hola, mi nombre es Catalina Zorio Valderrama, tengo 16 años, soy del grado 11-1 de la institución educativa Rodrigo Correa Palacio, soy candidata a la Personería 2021 y en este espacio voy a aprovechar para contarles un poquito más sobre mí. Bueno, en tanto a mis cualidades, considero que soy una persona tranquila, equitativa, pacifista, respetuosa, buena oyente, estoy a disposición de ir a las personas para cuando lo necesiten, cuando sea una necesidad que tengan, soy incluyente, respetuosa, buena líder, una líder positiva y me beneficio de una buena crítica. Bueno, ahora hablando un poco más sobre las cosas que me gustan, les cuento que me gusta bastante leer y escribir. Mi libro favorito es Meistery de mi escritor favorito que es Stephen King, aunque tengo que admitir que también hay un libro que me fascina y es El Código de Vinci de Dan Brown. Me apasiona demasiado esta época del Renacimiento, esta época de la sociedad en la que surgen tantos cambios. No sé, me parece que es bastante bonito como ver ese cambio de la sociedad, del teocentrismo, del antropocentrismo y el surgimiento de tantas fuentes, tantas cosas que ocurren en ese tiempo. Me parece bastante lindo. Y también me interesan demasiado figuras como por ejemplo Verónica Franco, que es del Renacimiento, o Hipatía, que fue ya una filósofa de la antigua Grecia. Verónica Franco era una poetisa. Me gusta la historia, pueden verlo, que me gusta un poquito pues la historia, siempre me atrae bastante conocer sobre culturas pasadas, hechos antiguos, cosas así. Y me parece súper linda mi pintura favorita, que es el nacimiento de Venus pintado por Sandro Boriccelli durante el Renacimiento. Me parece muy bonito ese paso ya al antropocentrismo, demuestra el antropocentrismo y la beldad, resalta demasiado la beldad, la belleza del cuerpo de la mujer. Entonces ya algo más como desinhibiéndose de los tabúes ahora mostrando el cuerpo de una mujer es bastante lindo. Me gusta la política, que es algo extraño en mí, porque hace aproximadamente un año y medio no me interesaba por nada político. Yo era un ser anarquista, creía que la política aparte no servía, que literalmente no necesitábamos un gobierno o establecer un régimen político en la sociedad. Pero actualmente me interesa saber bastante sobre posturas políticas, sobre regímenes, sobre dictaduras, cualquier cosa de la política. Me interesa bastante y la estudio bastante también. Me gusta mucho el inglés, incluso estoy terminando mis estudios de inglés. Comencé a estudiar hace tres años y medio, me falta medio año para terminar. Y me gusta la biología, incluso es la carrera que pienso elegir cuando finalicé mi periodo de bachiller. Me gusta la biología, compartir con la naturaleza, me gustan los animales. Incluso en mi casa tengo tres animalitos, que son la perrita, que se llama Lupe, y dos gatitas, Catimilú. No me gustan las matemáticas mucho, que digamos, aunque pues claramente no me va tan mal, pero no me gustan mucho. Tampoco soy buena artista, no soy muy buena artista pintando, dibujando, es nada. Y me gusta hacer deporte, me gusta mucho la actividad física. Siento que en cierta forma revitaliza el cuerpo y uno se siente más saludable, más livianito. Y ya cosas más irrelevantes como que, por ejemplo, me gusta viajar, me gusta bailar, me gusta cantar, ver paisajes. Y soy fiel amante de la fantasía, me gusta mucho la fantasía, libros de fantasía, películas de fantasía. Bueno, en tanto a nuestra institución, quiero decir que yo en mi institución he pasado la mayor parte de mi vida académica, en mi vida estudiantil, en esta institución he estudiado preescolar, primero, segundo, sexto, séptimo, octavo, décimo y ya once. Entonces, esto me ha fortalecido mis vínculos con la institución y creo que siento como ese gran sentido de pertenencia y que hay que admitir que tiene algunos factores que lo pueden hacer decaer. Tenemos que ser conscientes de que ha prevalecido a pesar de bastantes dificultades que ha tenido que pasar. Sabemos que han habido bastantes consecuencias negativas en nuestra institución, pero considero que con nuestra ayuda, con la ayuda de cada uno de los miembros, la institución puede mejorar, la institución puede convertirse en un espacio mucho mejor, mucho más positivo. Igualmente hay que cuidarlo porque es el espacio que nos representa a nosotros como estudiantes en este momento. Y ya para finalizar, les quiero decir algunos rasgos de mi personalidad. Creo que soy extrovertida, muy habladora, me dan confianza y hablo bastante. Y soy risueña, soy bastante risueña, me río por cualquier cosa. Y creo que esto ha sido una construcción de una frase que una vez me dijeron mis papás cuando yo estaba muy pequeña y fue que me dijeron ríete de la vida antes de que la vida se ría de ti, ya que yo era muy llorona, ahora soy muy risueña. Entonces, eso es todo, tarjeta 01.